Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre el sistema de salud en Lituania. Les voy a contar así como en general cositas como tal vez a las que considero que son como las más importantes, como diríamos que unas pinceladas, digamos así, sobre el tema. Así que si les gustaría saber cómo funciona más o menos el sistema de salud en Lituania, obviamente quieren saber este video. Nada, como ya estamos en septiembre, ya empiezan poco a poco los fríos, al menos en Lituania. Yo aquí, como pueden ver, con tirantes, ni siquiera con manga corta. En México el frío llega normalmente, o sea, como frío, frío que para mí, digamos así, ya un poquito más tarde, pero Lituania pues está en el norte, digamos que de Europa y el frío pues normalmente empieza a llegar pues a finales de septiembre, mediados de septiembre, digo, los cambios climáticos hacen de lo suyo también, obviamente. Y pues con lo mismo, con el frío llegan pues muchas enfermedades, digamos así, respiratorias principalmente, digamos así, y creo que pues es un buen momento para hablar de esto, aunque obviamente uno se puede enfermar en cualquier momento, sea septiembre, sea julio, sea abril, uno se puede enfermar, digamos así, pero más tal vez se dan ciertas enfermedades, especialmente en ciertas temporadas. Hoy, perdonen, les digo, normalmente se dan como en otoño, invierno, primavera, tal vez, digamos así, así que por eso pues hoy quiero tocarles, o sea, tocar este tema, pero digo como pinceladas, algo como muy, muy en general, para que se hagan como un poquito o una idea, digamos así, y también me cuenten en los comentarios cómo es el sistema en sus países, o en donde ustedes viven, porque no necesariamente ustedes son del país donde viven o de donde me ven. Y bueno, la base, digamos que del sistema de salud de Lituania o de cómo funciona, digamos así, es que cada persona adulta, ¿no? Niño, cada persona adulta que trabaja, al menos las que trabaja, digamos así, ya sea en una institución del estado, digamos así, por ejemplo, una escuela puede ser, una, no sé, un municipio o algo así, paga un impuesto, impuesto de salud, pero también si tú trabajas en una empresa que no es una empresa de estado, del estado, pues también tienes que pagar ese impuesto, es un impuesto obligatorio de salud que va, pues, al bolsillo, digamos así, del estado, digamos así, y de ahí el estado va como repartiendo, por así decirlo, ese dinero que le llega, existe tal cosa que se llama en lituano la caja de los enfermos, Ligonyu Casa, que sería la caja estatal de los enfermos, y esa institución básicamente se encarga de eso, de distribuir, por así decirlo, el dinero, porque se supone que gracias al dinero que llega, ellos, pues, o sea, ya uno no tiene que pagar por el servicio, digamos así, algo parecido, o sea, existe, digamos que en México yo no me sé exactamente cómo funciona, pero pienso que algo parecido, entonces, este, si tú vas a una clínica que en Lituania se llama Policlínica, aquí he visto en México también de repente, en pocos edificios, pero de repente que dice Policlínica, Policlínica, pero este, creo que no es un término muy común aquí en México, entonces, este, como aquí dicen seguro, ¿no? Muchas veces la gente simplemente dice el seguro, y pues, este, se refieren a esas Policlínicas para, o sea, como lo llamamos en Lituania, entonces, si tú vas a una Policlínica, bueno, a la Policlínica a la que, pues, perteneces, por así decirlo, donde, este, normalmente acudes cuando necesitas un doctor, eso depende del lugar donde vivas, ya sea en la República, o sea, si vives, en qué ciudad vives, digamos, o en qué pueblo o localidad vives, o, este, si ya hablamos de las ciudades, pues, depende de la, en qué parte de la ciudad vivas, digamos así, y, este, pues, qué Policlínica te queda más cerca, por así decirlo, y, se supone que ya, este, pues, es gratuito esto, digo, entre comillas gratuito, porque, finalmente, uno tiene que pagar, es obligatorio, si tú trabajas por cuenta propia, tú mismo te encargas de pagar ese, ese impuesto, si tú te vas del país, como es mi caso, tienes que avisar que ya no vas a vivir en el país, porque, si no, te va a estar ahí, se te va a estar acumulando ese dinerito, ese impuesto, y, al final, este, vas a quedar en deuda y vas a tener que pagar ese impuesto, sean 100 euros, 500 euros, 1000 euros, digamos, etcétera, etcétera, si eres una persona que, pues, debería de estar, digamos, que trabajando por cuenta propia, este, en una empresa, en una institución estatal, da igual, entonces, uno tiene que avisar para no tener que pagar ese impuesto, si no avisas, pues, tienes que estarlo pagando, digamos así, porque, pues, posiblemente hay gente que decide no avisar que se va a vivir a otro país para tener, tal vez, ese beneficio al regresar, digamos, que a Lituania, no sé, de vacaciones, en verano, o lo que sea, en Navidad, digamos así, podría ser también, obviamente, y, este, entonces, este, cuando tú necesitas ayuda médica, ya sea en una policlínica o en un hospital, pues, llamas, este, cuando si es hospital, ambulancia, pues, digamos, por teléfono, la ambulancia llega, te, te revisa, digamos así, te da medicamentos y es necesario, te lleva al hospital y se supone que ese servicio es gratuito, al igual que en una policlínica, si tú llegas y dices, yo necesito ver a mi médico de familia, que, pues, ahí, ya sea tú lo escoges o, este, o ellos, pues, deciden cuál será, digamos así, para ti, tal vez, dependiendo de la carga del trabajo de los médicos, digamos así, algunos pueden que tengan más pacientes que otros, entonces, este, si tú vas con tu médico, pues, te revisa, te da una receta, etc., te dice qué hacer gratuitamente, digamos así, pero, o sea, por eso digo, supuestamente es gratuito, pero hay, de todos modos, hay servicios por los que tienes que pagar, de repente tienes que pagar por algún estudio, por, este, si vas a ver a un odontólogo, también tienes que pagar por lo que te vaya a poner, digamos que en tu boca, sea un medicamento, sea otra, o sea, resina, lo que sea que pongan, digamos que los odontólogos, tienes que pagar, normalmente, muchas veces, no es como grandes cantidades, no es como en una clínica privada, digamos así, no van a ser, yo que sé, 80 euros, por así decirlo, a lo mejor pagas 4 euros, pero, finalmente, a pesar de que estés pagando mensualmente ese impuesto, de repente te toca pagar por algún estudio o por otra cosa, digamos así, aunque sea una cantidad, digamos que mínima, por así decirlo, en los hospitales también se supone que te operan, pues, gratuitamente, digamos así, pero, este, ahí sí desconozco, pero supongo que habrá operaciones, este, o, bueno, algún tratamiento donde también, o sea, requieren los médicos o los hospitales que tú pagues, digamos que por ese tratamiento, porque tal vez es muy caro o lo que sea, y ya el estado no lo puede cubrir, digamos así, entonces digo, o sea, sí y no, o sea, sí es gratuito, pero a la vez no o no siempre es gratuito, a pesar de que uno está pagando mensualmente ese impuesto que es obligatorio, y por eso hay mucha gente que, la que puede, digamos así, hablando, o sea, de su economía, obviamente, personal, mucha gente va a clínicas privadas cuando necesita un médico, ya sea un médico de familia, un odontólogo, tal vez un especialista en algo, muchas veces van, este, porque, bueno, primero porque sienten que como que trabajan mejor, confían tal vez más en los médicos privados, así como yo, pues la impresión que tengo que aquí en México también mucha gente, si puede, prefiere un médico privado porque piensan que atiende mejor, digamos así, en Lituania suele pasar también, pero tal vez no necesariamente sea como que, ¿cómo llamarlo? a nivel estatal, o sea, digamos así, o sea, hay gente que sí lo prefiere, y hay gente que, pues, sigue yendo porque es más económico, más barato, siguen yendo a los hospitales o a las policlínicas públicas o del estado, por así decirlo, y otra cosa también, porque de repente la gente prefiere una clínica privada o un servicio privado, es que, al menos desde hace unos años, especialmente en pandemia, es que si tú necesitas un especialista, primero tienes que ir con tu médico, y este, antes era, incluso que llegabas y muy pronto te daban la cita, digamos así, con tu médico de familia, y ese médico de familia te daba pronto la cita con el especialista que tú necesitas, no sé, de corazón, o sea, un cardiólogo, lo que sea, ¿no? Entonces, pero ahora no, las esperas son muy largas, o sí, suelen ser muy largas, no sé cómo sea en México, por eso digo que me lo pueden contar, porque no, yo nunca, bueno, no nunca, sí he entrado a una clínica del seguro en México, pero no he requerido, digamos, o no he ido a buscar un médico, digamos así, a un hospital o una clínica, digamos así, del seguro, solamente yo voy con un doctor privado cuando lo necesito, así que por eso digo que no tengo ni idea, pero estoy en Lituania, se supone que es para que no haya filas, te dan como citas, las citas las pides en internet, el otro día, incluso mi mamá me dijo que ya no te dan citas como que llegando a la clínica o policlínica, y me quedé con esa duda realmente, porque hay gente que no sabe usar todavía, o sea, hay gente grande como mi mamá, que no sabe usar la tecnología, digamos así, así que bueno, tengo esa duda, si realmente es cierto o no, a lo mejor, pues sí, sí es muy, digamos que urgente si te dan cita, digamos, en el lugar, pero bueno, a lo que voy es que puede que tengas que esperar cinco días o así, hasta que puedas ver a tu médico de familia, o sea, la cita, o sea, te la dan en cinco días, por decirlo, en siete días, y si tú vas con ese médico, o sea, tu médico, y pides cita con un cardiólogo, con un oculista, por ejemplo, mi mamá quería ir con un oculista, porque quería cambiar sus lentes, porque pues el oculista te checa gratuitamente, digamos que, este, los ojos, y te da, pues la receta para que tú vayas a una óptica para hacerte tus lentes, porque las ópticas te cobran la revisión, entonces, este, la doctora dijo que no había cita hasta dentro de, no sé, cuatro meses, o cosas así, tres meses, entonces dices, o sea, es en serio, y como dice mi mamá, luego dice, y llegas y no hay gente, o sea, no hay gente, entonces dices, o sea, ¿cómo es posible? O sea, realmente, o sea, hay tanta gente, pero todo está tan bien organizado que ni te la encuentras, digamos así, o no hay tanta gente, solamente es como una ilusión, digamos que, te da que, este, según que hay mucha gente, pero realmente no hay, y este, ya lo había leído también, hay otros estudios que de repente tienes que esperar incluso un año para que te hagan ese estudio, digamos así, y yo digo, pues uno se puede morir en un año, la verdad, entonces, este es como un, digamos que, algo como que no tan bueno, digamos así, que va en contra, digamos que de las partes buenas de él, así, seguro, digamos así, o sea, hay cosas buenas, pero también esto es lo malo que uno tiene que esperar, a veces meses, para que le hagan un estudio, porque según que no hay lugar, digamos así, así que, pues tienes que ir a pagar a una clínica, tal vez, a veces cientos de euros, digamos así, por ese estudio, o sea, obviamente, si no es algo urgente, pues puedes esperarte esos tres, cuatro o cinco meses, digamos así, pero qué tal si sí es urgente, entonces es el lado negativo, digamos que del seguro, aunque uno esté pagando mensualmente, digamos así, y, pero bueno, obviamente hay lados positivos, ¿no? Este, hay cosas que son gratuitas, digamos así, este, el hospital, en muchas ocasiones, este, no tienes que pagar por la cama, o los medicamentos que dan, te dan, digamos así, aquí nos tocó, pues, pagar, por ejemplo, por los medicamentos de mi esposo, también, este, cierta atención, digamos, o ciertas revisiones, no te cuestan en las policlínicas, y también lo que hace, por ejemplo, la caja de los enfermos, es que también te compensan algunos medicamentos, o sea, algunas veces, esos medicamentos son muy caros, entonces, pues, ese también es un lado positivo, porque a lo mejor el medicamento te cuesta 50 euros y tú terminas pagando, no sé, 10, por así decirlo, entonces te ahorras un buen de dinero, o así sea, que cueste 15 y tú pagaste nomás 5, ¿no? Digamos así, entonces también es como un lado positivo de eso, de estar pagando el impuesto, aunque estuve leyendo que de todos modos, en cuanto a los medicamentos, es donde la gente más gasta dinero, no tanto tal vez por los servicios, sino que en los medicamentos, este, es donde más se gasta dinero, es, o sea, a pesar de que algunos medicamentos sí se compensan, digamos así, si hay como, este, que el Estado te apoya, digamos así, en algunas cuestiones, pero de todos modos los medicamentos son muy caros y es en lo que más se gasta en Lituania. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre el sistema de la salud en Lituania, unas pinceladas, unos poquitos, hay como que apenas tocamos el tema, digamos así, pero yo espero que se puedan hacer como, o sea, hayan hecho de una como idea o tengan una idea ya de cómo es el sistema de la salud en Lituania, sistema gratuitito, como yo digo, que es obligatorio el impuesto y ese impuesto, pues, o ese dinero, digamos que luego se usa, digamos que para que tú pagues lo menos, técnicamente lo menos posible por los servicios y en algunos casos por los medicamentos. Pero bueno, este, cuéntenme en los comentarios cómo es el sistema en sus países o en el país donde residen ustedes, porque como se lo dije al principio, no siempre me ven desde sus países, sino que de repente hay gente que me ve de otro país que no es su país natal, me gustaría aprenderlo y obviamente si son mexicanos, déjenme saber cómo es realmente el sistema de salud aquí, o sea, del seguro, porque pues yo no he escuchado muy buenas cosas, digamos que del sistema, que te atienden mal, que te operan mal, no sé, que la gente se muere, realmente como que historias de terror he escuchado por todos lados de diferentes personas, así que sí que de repente me da hasta cosa, digamos así, pero pues cuéntenme si es real y obviamente se entiende que no toda la gente ni en Lituania ni aquí puede pagar por servicio privado, pero bueno, cuéntenme cómo es y nada, si este video les pareció interesante, útil, les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el sistema de la salud en Lituania y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video, bye bye!